Una parte la fijaremos a la moto Por ejemplo, los metales y las resinas Les posaremos a la moto Ahí estamos Venga, va Quina locura, tío Quina locura de joc No me entero d'una puta merda Amb aquests menús horribles Ahí, espera Que veiem xancletes Me cago un déu Vale, va, ahora sí, eh Se ha acabado la tontería, tú A ver Fuera marcador A ver Primer de todas, mirad Aquí A la moto Yaren caban, ¿qué chiste va la otra banda? No, no ¿Qué, chiste va la otra banda? Ya eso, mira si te va Ya eso, ¿qué está pasando? No sé cómo pasa rabia sin tocarlo. ¿Qué es eso? ¿Combustible de reserva? ¿Combustible de reserva? ¿Combustible de reserva? Ah mira, estoy acá el campamento aquí. Vale, vale, vale. Paso de ya, paso de ya. Venga, perfecto. ¿Esto es para cargar la moto también? Sí. Venga, a ver, ¿dónde estoy? Ah mira, estoy aquí casi. Podría ir primero aquí, ¿no? Penseu que estuvieran aquí y... Hola, com l'he liat, ¿no? Ara hem de tornar. Bé, ara veurem el pont aquell que ahir volia construir i no vaig poder. Es que si... No es tan per que me pare cada... Me pare dos o tres vegades la... Podría ser la primera, ¿no? No. 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 Vale, va. Vale, va. Vale, va. Vale, va. Vale, va. Vale, va a ver. Vale, va. Vale, va. Vale, va. 60 minuts. No estoy ganando, no estoy ganando. 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 ¿Qué es eso? ¿Verdad que no? ¡No, no, no, no! Ya hay mort, ¿no? ¿El crio negre? Ah, no es negra el crio. ¿Qué? 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 Y la moto no la tengo ¿Me he quedado sin ese moto? No me jodas que me he quedado sin ese moto Puente, señal de eclive Un cráter A ver, el cráter no eres ¿Cuál es el cráter? Ah, mira, la moto está allí Lo de las granadas ex Perdón si no te ayudo más Estamos en el sopar del neo Yo tengo el móvil porque está mirando una peli de... tranqui home, tranqui Ya ves tú Si ets el David, no tenia clar que fossis el David, però no Aquest Twitch en català, mai no sé si és comunitari o si és teu A ver, tío, gira, por amor de Dios. Vols girarte, gira, conradera. No, pero deja de caminar en deván. Cap allí. Apunto la moto, tío. Ahora, hombre. Odio aquel choc, ya. Venga, un otro cop. Ah, la moto, te he dit. No, más esas cosas. Más esas cosas. Más esas cosas. Más esas cosas. No. A ver, es igual, tío. Y me ha dejado material tallaz, creo, sabía que me ha dejado algo. Por poco. Hostia, me has descubierto, es comunitario, todo y que esperara no me has nutrido yo. Ok, ok. Venga, va, a ver. Eso no le da nada, ¿no? Recoger, recuperar máquina especial. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hostia, al Baby no li agrada gens que... ¿Qué está pasando? No, no, pero ¿por qué lo agarro todo? Yo desde luego que no entiendo nada, ¿eh? Espera Gestionar carga ¡Gestionar carga! Ahora ¡Suscríbete! 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 Vendrán la moto Contenido dañado Combustible ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué hago esto? No entiendo ¿Qué estás haciendo? Si no he tocado ningún botón Odio este juego ¿Qué estás haciendo? Au, venga Y ahora no quiero girar como antes Venga, va Gira Gira hacia la moto Mara me va, tío Mara me va Y ahora no necesito Mara me va Навando Mara me va Verificando No lo hice, autorizado. Armas detectadas. Armas demoropiadas durante la esquina. Carga verificada. Y el torne pillado todo, pero es que... ¿Pero qué pillé todo, tío? ¿Pero qué pillé todo? ¿Puedes seleccionar entrega parcial para enviar? Cuando la carga enviada alcance o supere los requisitos, podrás marcar el encargo como completado. ¿Y por qué no voy a entregar todo? ¿Qué falta? Entregando carácter. Me alegro mucho de verte. Ah, ahí de sobra. Espléndido. Muy bien. Bueno. Muy bien. Gracias. Gracias por todo. Muy bien. Nuevo encargo disponible. Accede al terminal de envíos para informarte. Llega. Acaba el... Vale, aquí, aquí, aquí. Venga. No, ministrar carga no. Voy a hacer entrega. Carga solicitada. No, 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 no... No, 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 no. No, no. A ver, a la taquilla privada, que ahí tengo, ¿ahí tengo todo lo mío o no? No, la taquilla privada, com dèiem, es exclusiva de cada una. Llevará la carga a su destino y quedará en uno. Llevará la carga a su destino y quedará en uno. Llevará la carga a su destino y quedará en uno. Vale, a ver, encargos. Recuperación de documentos. Probe de equipo de granada hemática. Yo les he probado las granadas hemática. No, no, no. No, no. No, no. a ver... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. El remote play, un moment. Gracias. Que complicado plegat. Gracias. 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 Acompanyar-me. Gracias. Gracias. Ha sido un poco así que hoy, me parece. Pero es que me ha saturado bastante. Aquí hay muchas cosas que no entendía. Pero bueno. Au. Adiós, adiós. ¡Segue!